Bueno amigos, y aquí vais a ver cómo están de difíciles estos cabrones. No, no, hay una más. Mira, es majete. Es muy majete, pero mira. Qué cosa más preciosa. Lo veis, ¿no? Cojonudo. Cojonudo. Bueno amigos, y estos son de triunfo porque menudo rabito tienen. Mira, mira. Sí, sí, cojonudo. Qué buenos, tío. Yo no los cato. Por lo menos algunos van saliendo, no jodas. Bueno, vamos a tapar los agujeritos. Un boletus precioso. Sí, voy a grabarlos. ¿Qué pasa, tío? Aquí. Aquí. Aquí hay dos piezas muy majas. Mira. 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 Qué cosa más. Qué pedazo de animalito. Se van viendo Algunas cosillas Bueno amigos Y van saliendo Mirad que pedazo de pepino Mirad que pedazo de Y para que veáis lo que es el monte Aquí tenemos un ejemplo De una pieza De tamaño considerable Solamente por esto Merece la pena venir Una señora seta Setón Pero bueno Bueno pues lo dejamos en la cesta Y ya está Bueno y para que veáis Que género se ha cría por mi tierra Mirad Eh Se lo quiere comer el perro Toma Menuda Es que es la hostia Bueno y aquí tenemos Otros dos buenos ejemplos De lo que os he contado antes Mirad que dos pepinos Más cojonudos Ya me cago en yo Tonto tonto Mierda 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 Tienes que decirle Estoy malo tío Bueno Bueno Muy buenos amigos Aquí tenemos otros pocos Oletus que vamos a Preparar en Carpacho Hoy al mediodía Estos tienen que entrar De puta madre Que buenos Que buenos Que buenos Hola ¿Y tu perra? Hostia Mi perra Vaya pedazo De boletus aereus Que cosa más maja Había Están empezando a romper ahora Tendrá siete cifras Pero vaya a ver ahora Tendrá siete cifras Tendrá siete cifras